Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las últimas noticias. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed Al-Baradei, dijo a la prensa francesa que le tomará tres años a Irán alcanzar la bomba atómica. Al-Baradei agregó que por tal razón hay tiempo de sobra para alcanzar una solución diplomática negociada. Israel y Estados Unidos, mientras tanto, quieren aumentar las sanciones económicas sobre Irán. El premier Ruth Olmert confirmó que en el intercambio de la semana pasada con Hezbollah, la organización terrorista entregó a Israel una carta escrita por el aviador desaparecido Ron Arad dos años después de su captura. Olmert dijo que le dieron la carta a su esposa Tami, a la cual estaba dirigido el escrito. Hezbollah también habría entregado a Israel fotos y datos sobre el secuestro. Palestinos dispararon seis cohetes Kazam desde el norte de la franja de Gaza contra Israel sin que se hubieran reportado víctimas del ataque. Las brigadas al-Quds de la llegada islámica se hicieron responsables del ataque y dijeron que era parte de su decisión de continuar la lucha armada contra Israel. Decenas de palestinos prisioneros de seguridad en la cárcel Ketziot, israelí, resultaron heridos luego de un motín el lunes. El servicio penitenciario informó que 15 prisioneros y 15 guardias sufrieron heridas de diversa consideración luego de que se produjera un estallido durante una ronda de vigilancia de rutina. La policía iraní decidió reprimir la conducta inadecuada de parejas en público. La agencia de prensa oficial Fars reportó el domingo. Según el informe, las parejas tienen prohibido ir tomadas de la mano y besarse en público. A los matrimonios también se les solicitó que se comporten con modestia. La venta de computadoras en Israel aumentó un 21% en el primer trimestre del año, de acuerdo con la International Data Corporation. Las estimaciones indican que se venderá una computadora por cada 10 israelíes en el año 2007. Desde el comienzo del año se vendieron 536.000 ordenadores en el país. En nuestras notas, israelíes y palestinos discuten formas de cooperar en agricultura y ganadería a pesar del boicot. Además, estuvimos en el Festival de Vino de Israel y compartimos la muestra con productores y amantes de la bebida. Gracias. 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 Descubra el nuevo servicio de InfoLive TV. Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente, InfoLive TV se encuentra allí, en el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. InfoLive TV.